El siguiente proyecto se denomina Sistemas de Reutilización de Aguas Grises y Pluviales en Vivendas de Interés Social en Bogotá, siendo parte del Semillero de Química Ambiental. Los integrantes son Jacobs Juan, Oviedo David, Coñate Gabriela. Mediante la presente propuesta de proyecto se pretende dar una solución temporal y a su vez una alternativa a la problemática actual por aprovisionamiento, suministro y calidad de agua potable, teniendo por objetivo el plantear un sistema de reutilización de aguas grises y pluviales para viviendas de interés social en Bogotá. Como sabemos, el agua no es solo una necesidad vital para el ser humano, sino que como país, nuestro desarrollo energético depende del flujo de fuentes hídricas, pues como podemos ver, cerca del 70% de la energía se produce a través de hidroeléctricas, siendo la más grande en la actualidad la del guabio y a futuro hidroituango. De esta forma, el proyecto se desarrolla a través de una metodología de tipo mixta y, en cuanto a los resultados más relevantes, podemos resaltar el uso de métodos actuales como la cloración, coagulación, compax y orgánico mediante semillas de moringa oleifera, floculación y decantación. Naturalmente, también es esencial para el desarrollo de un ecosistema, por lo tanto, no es de uso exclusivo para el ser humano, sino para la mayoría de especies y organismos en el mundo. Es así como relacionamos los objetivos de agua limpia y saneamiento, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable y vida de ecosistemas terrestres con la solución de la problemática identificada. Objetivo general Objetivo general Plantear un sistema para la reutilización del agua pluvial y gris en viviendas de interés social en Bogotá. Objetivos específicos Identificar las tecnologías y métodos más comunes para la purificación del agua. Analizar comparativamente sus pros y contras desde su efectividad y su costo. Posquejar un esquema como alternativa de un sistema de purificación para disminuir el uso de agua potable en descargas del inodoro. Bueno, ya en este punto vamos a hablar básicamente de lo que sería el planteamiento del problema para el proyecto. Decimos que el agua es un recurso vital, ¿verdad? Y tenemos los siguientes datos, son pocos, pero son representativos de la ONU en el año 2019, a nivel global, claro. Decimos entonces que cerca de 2.000 millones de personas carecen de acceso al agua potable, que el 80% de aguas residuales, es decir, del caudal final, ya sean de tipo doméstico, industrial, la combinación de las dos y de otro tipo de aguas, se devuelve al ecosistema sin tratamiento o reutilización previas, que el 70% de la extracción mundial de agua es para comida, y que el 75% del total de la extracción de agua industrial se enfoca a producir energía. Aquí entonces, pues, de forma indirecta o implícita con el presente proyecto, se plantea la posibilidad de dar una respuesta, claro, pero también de motivar la relación entre el término de sostenibilidad con la cotidianidad de la industria de la construcción en Colombia, y específicamente de Bogotá, promoviendo futuras investigaciones, pero por sobre todo aplicaciones. También en base a esos datos, pues, nos podemos dar cuenta que contrario a la creencia generalizada, disfrutar de agua de calidad es un privilegio y estar conectados al suministro del acueducto, pues, todo un lujo. Ya en cuanto a datos más específicos, pues, de Bogotá o de Colombia, bueno, de ambas, tenemos entonces, bueno, que Colombia tenía una disponibilidad per cápita de 60.000 metros cúbicos por persona para el año 1985, de 40.000 metros cúbicos ya en el año 2000, es decir, luego de 15 años, una disminución de 20.000 metros cúbicos por persona, eso es, la verdad, considerable. Tomemos también en cuenta, por ejemplo, ya en datos más recientes, que en promedio una persona en Colombia consume 19 metros cúbicos de agua, digamos, ya en cuanto a la realidad, la otra era la disponibilidad, esto es lo que se consume, por lo menos para el año de la investigación que se consultó, lo que significa, bueno, 228 metros cúbicos al año, ¿sí? Bien, aquí, ¿qué cabe resaltar? Bueno, decir que del total del agua que hay en el mundo, se estima que el 97,5% es agua salada, no es apta para el consumo, tendría que someterse a tratamiento, solo el 2,5% es dulce, y de ese 2,5% solo el 0,4% está, pues, disponible para nuestro consumo. También tomar en cuenta la siguiente gráfica, y es que el gasto que se hace del agua, pues, difiere dependiendo de las actividades domésticas, y como podemos ver, la que más gasta es, pues, las descargas del inodoro. El proyecto se enfoca a viviendas de interés social, pues, pensando que estas familias se podrían ver beneficiadas por el ahorro, tomando en cuenta que del total del territorio en Bogotá, 25,4% corresponde a viviendas de interés social. Para comenzar, la definición de las aguas pluviales es bastante simple. En general, son las aguas producto de las precipitaciones o las lluvias. Sus características son comunes en la mayoría de los casos, y en su recolección, los mayores obstáculos se presentan en el contenido de sólidos, de gran tamaño, como hojas o rocas, producto del arrastre por parte del agua. Ya en lo que se refiere a las aguas grises, estos son los resultados de las actividades domésticas, exceptuando al agua producto de el inodoro, ya que, en ese caso, entraría a la categoría de aguas negras. Como podemos ver en la tabla, estas son algunas de las características más comunes de este tipo de aguas, siendo uno de los mayores problemas, la presencia de grandes cantidades de aceites y grasas por el uso de productos de limpieza e higiene personal. Siendo más específicos, las aguas menos cargadas son las de la ducha, lavamanos y el lavaplatos. Por el contrario, la lavadora tiene un alto nivel de turbidez, pH y salinidad. Aunque pueden presentarse rastros de materia orgánica y coliformes, estos no son el enfoque de nuestro objetivo, pues el agua final no debe ser potable. Pero, hablando de grasas y aceites, estas pueden generar problemas por obstrucciones en tuberías o al ser menos densas que el agua y permanecer en la superficie, evitan el paso de oxígeno y luz que da lugar a bacterias y microorganismos anaeróbicos. Aunque existen muchos más métodos o procesos para purificar el agua, como la osmosis inversa, micro y ultrafiltración, birreactores, cámaras sépticas, filtros de carbón activado y demás, nosotros escogimos estos cuatro. Para comenzar, la filtración es un proceso bastante sencillo. Se diferencia de otros tipos de filtración por ser el que presenta los radios más grandes, es decir, que el tamiz, la malla o la rejilla que utilizamos tienen más de 10 a la menos 6 metros de diámetro. Su objetivo es evitar el paso de material de gran tamaño. Por otra parte, la cloración es un proceso muy común en el que se utiliza una solución de hipoclorito de sodio con el que se pretende alcanzar concentraciones de menores o iguales a los 0.5 miligramos por litro según la Organización Mundial de la Salud. Luego tenemos la coagulación, que es un proceso presente en el ámbito industrial, con el cual se pretende acelerar el proceso de sedimentación y a su vez hacerlo más efectivo, reduciendo con mayores porcentajes los niveles de turbidez. Esto se logra mediante la adición de sustancias llamadas coagulantes, las cuales tienen el fin de desestabilizar la carga de las partículas en suspensión para que éstas se empiecen a juntar formando grupos que se conocen como flóculos. Por último, y en relación a la anterior, tenemos la floculación y la decantación. El primero le sigue siempre a la coagulación y es un proceso en el cual se busca la formación de flóculos más grandes. Para esto se utilizan sustancias llamadas floculantes, que dependiendo de la carga de los compuestos en disolución, pueden ser de tipo anicónico o cationico. Ya en comparación, la decantación es algo diferente. Mientras que en el proceso de floculación buscamos que sedimente, en la decantación buscamos que flote. Ambos relacionados con la diferencia de densidades respecto al agua, si es mayor, se hunde. De lo contrario, se posiciona en la superficie. Bueno, ya aquí están entonces los métodos que se explicaron con anterioridad que se van a conseguir para el desarrollo del proyecto. La decantación no está porque, bueno, más que el hecho de que el método sea de tipo natural, es el hecho de que se necesita una infraestructura que por el momento nos es imposible calcular. Ya en lo que se refiere a los otros tres métodos, escogemos los más asequibles. Entonces, en cuanto a la cloración, sería la opción 2, que nos da la mayor concentración por litro. En cuanto a las semillas de moringa oliferia, también la opción 2, aunque aquí cabe hacer la claridad de que se podría comprar menos, teniendo en cuenta que se podrían sembrar. Y en cuanto al hidroxicloro de aluminio o el coagulante tipo PAC, escogemos la opción 3, que es la más barata y nos da la mayor cantidad. Bueno, ya para el caso de la efectividad, primero debemos aclarar que si pretendemos obtener valores específicos, estos tienen que calcularse de forma manual, luego realizar una caracterización del agua. Dicho proceso, en este caso, no tiene lugar, pues no se tiene un estudio de caso particular, y además es bastante complejo realizar las pruebas de laboratorio debido a la situación actual. Aún así, sí se puede indicar la superioridad de un método respecto a otro. Según el estudio denominado clarificación de aguas usando coagulantes polimerizados, caso del hidroxicloro de aluminio, los coagulantes de tipo polimerizado son mucho mejores que los de tipo convencional. Se dan diferentes argumentos y diferentes datos, porque allí si se hace una caracterización del agua y se compara, se dice que el de tipo polimerizado remueve la turbidez en un 73,5% en comparación a un cerca del 50% del de tipo convencional. Ya luego aquí en la tabla podemos ver algunos valores de la concentración que se debería agregar en una concentración de partes por millón, dependiendo del NTU que se registre en el agua, siendo NTU unidades nefelométricas de turbidez por sus siglas en inglés. Ya luego también en lo que se refiere a los coagulantes de tipo orgánico, que en este caso se consideran las semillas de moringa oleifera, pues estos son un campo de estudio, la verdad, bastante nuevo, pero se dice que en general su ventaja respecto a los coagulantes inorgánicos es que estos producen lodos mucho menos tóxicos y pues su producción es mucho más sencilla, teniendo en cuenta que este tipo de coagulantes solo se debe triturar las semillas y utilizar un polvo producto de las mismas. Ya pues digamos cabe resaltar que la información que se da aquí de la concentración que se debería agregar dependiendo del NTU registrado en el agua, pues se saca del estudio Bueno, ya entonces en lo que se refiere al sistema propuesto, decimos que se va a utilizar filtración principalmente respecto al agua lluvia, teniendo en cuenta que pues la idea es evitar el paso de cualquier sólido de gran tamaño a la tubería o a los tanques de almacenamiento. Se propone posicionar dicho filtro antes de la entrada del agua por la tubería para así pues facilitar el mantenimiento. Ya luego en lo que se refiere a las grasas y a los aceites, que son uno de los problemas más grandes de las aguas grises, se plantea decantación y o coagulación-floculación. Decantación en lo que sería una imitación de lo que hace una cámara de desengrase y la coagulación-floculación para acelerar dicho proceso o apoyarlo, ya sea utilizando el de tipo orgánico con las semillas o el de tipo inorgánico con los packs. Se dice, bueno, que los packs son mucho mejores que los de las semillas, pero debemos tomar en cuenta que estos no son renovables, es decir, las semillas se pueden sembrar y se podría mantener la fuente, digamos, de coagulante sin tener que necesariamente estar comprándolos cada mes, digamos. Ya luego en lo que se refiere a la coloración, se dice que, claro, el agua no es necesario que sea potable, pero se plantea utilizar este método para evitar el crecimiento o el cultivo de microorganismos inesperados y a su vez, bueno, de que estos microorganismos puedan tener reacciones químicas que nos habían previsto. Bueno, como se dijo anteriormente, no se tiene un caso de estudio en concreto, por lo tanto, se plantean dos alternativas de tipo vertical y horizontal que utilizan los mismos métodos, lo único que cambia es su orientación, teniendo en cuenta el espacio que se tenga disponible, anticipándonos a cualquier opción. Se tiene aquí, bueno, que lo más importante por explicar sería, más que todo, la entrada de agua potable, en la que se dice que, pues, si el sistema queda seco podría llegar a presentarse algún problema, por lo tanto, si las aguas grises y lluvias no son suficientes para tener el sistema en funcionamiento en todo tiempo, pues, se tendría que tener una conexión al suministro convencional. Ya luego vemos que pasa primero por coagulación, luego por feculación, que no está apoyada por químicos, sino por agitación, y por último, cloración para su distribución. Esta es la alternativa horizontal, como podemos ver, es muy similar a la anterior, solo cambia su orientación y el hecho de que se basa en la decantación como su principal método para deshacerse de las grasas y aceites. En todo este trabajo nos damos cuenta de que en todo el mundo ya se ha venido planteando la idea de reutilizar el agua y que nos hemos venido preparando para mitigar la escasez del agua a través de diferentes diseños de reutilización de agua. Es claro que para esto se requiere de esfuerzos económicos, culturales, entre otros. Sin embargo, también sabemos que es totalmente necesaria la reutilización del agua en el futuro y que en un futuro no muy lejano se comenzará a implementar. Ya hablando de nuestro enfoque que es en la ciudad de Bogotá y en las viviendas de interés social, creemos que con las buenas ideas y con los buenos planteamientos vistos en este proyecto parece viable adaptar las diferentes ideas vistas también en este trabajo a dichas viviendas de interés social, teniendo en cuenta lógicamente todos los factores como los factores geográficos, climáticos, estéticos y entre más. Gracias por ver el video.